Hola, te presentamos el Scooter Eléctrico LL2. ¿Quieres potencia y llegar más rápido a tu lugar de destino? Entonces, quédate en este video y entérate más sobre esta maravillosa moto eléctrica. Cuenta con un motor de 1000 watts, haciéndola más potente y más veloz a un scooter convencional. Posee una autonomía de hasta 100 kilómetros y alcanza una velocidad máxima de 45 a 80 kilómetros por hora aproximadamente. Para una mejor experiencia, este scooter cuenta con una práctica canasta trasera para transportar lo más importante, o lo que desees, siempre y cuando el espacio lo permita. Su capacidad de soporte de peso es hasta 150 kilogramos, por lo que tu copiloto no deberá preocuparse en ningún momento. Trae consigo una alarma integrada que te ayudará a estar más seguro al momento de estacionarla. Cabe recalcar que para su carga, solo necesitas un tomacorriente de 110 voltios, el mismo que lo puedes encontrar en cualquier hogar, con una demora de 6 a 8 horas para su carga completa. Recuerda que para utilizarlo no necesitas ni licencia ni matrícula. Sin embargo, te recomendamos el uso de casco para tu protección, teniendo siempre presente que tu familia está a la espera de tu llegada. Si todo lo que has visto y escuchado te ha gustado, pues déjame decirte que Gran Hogar te la trae más fácil y más rápido. Solo tienes que visitar www.granhogar.com.es y adquirirla de la forma que tú desees. ¡Y listo! Solo debes esperar a que te llegue desde la comodidad de tu hogar, o también puedes visitarnos en tu agencia más cercana. No dejes pasar más tiempo y agranda tu velocidad con Gran Hogar. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, deja tu pulgar arriba. Coméntanos si te gustaría que hagamos una presentación de algún producto en particular. Comparte este video con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. ¡Hasta la próxima!